DISTORCION PLAYGROUND DISTORCION PLAYGROUND DISTORCION PLAYGROUND DISTORCION PLAYGROUND DISTORCION PLAYGROUND Hola, holi, bienvenidos a un nuevo capítulo de Distorcion Playground Hoy día veremos el juego indie de the Mindy of Ice Attack otra vez Muy bien, empezamos Bueno, que ya empezamos, jeje Que un mapa Que un mapa Enfermero, no me sube ningún estatus Que raro Debe ser inservible Penca y chanta Por no decir otra cosa Pero bueno, ahí es lo que hay Bien Moscas, moscas Ah Ok, me quedó una y encontré la puerta del jefe Esto fue muy corto Hmm Así que bien Hmm, necesito una llave para eso Volví a la sala principal Cabezas Bonitas cabezas Suerte Que tengo estas piedras que me cubren Las piedras siempre son Muy buenas Hay que saber usarla Al favor de cada persona Recuerden eso siempre chicos Porque Estas cosas Pueden hacer una gran diferencia En la Batalla Batalla La Batalla Jeje Fak Moscas Ahora estos malditos Morning Flow Que pueden Que pueden Que pueden Matarlos tú O pueden enfrentar solos Así como lo Acaba de hacer recién Eh Pero Da lo mismo que lo mate Total Los dos va a expulsar Moscas Así que no No hay gran diferencia en eso Y la 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 cosa es que Recuerden siempre que Los monos inflamados Van agotar moscas No hay ningún problema Ni he encontrado demasiado Creo que eso es donde el jefe Ni siquiera los tengo dinero para gastarlo en esa puerta Ni siquiera los tengo dinero para gastarlo en esa puerta Ni siquiera los tengo la llave para entrar Así que bueno Esperaremos contra Tachachachau GEMINI Ok Vamos Yo sé que me mataste el video anterior, sé que todos lo vieron Fui nook de mierda, pero bueno, ahora me vengaré Y harás mi furia Se te va a volver a venir, grande, gruesa y hielosa Grande, gruesa, hielo de pene La cosa es que vaya a morir Sí, morirás, y yo me vengaré A ver Tengo un objeto, a ver qué hará Ok Solo le quité mi cabeza Es inservible, pensé que iba a sobrevivir Mi amuleta era la única cosa que pensaba Ya, chao, termino el video, cabros culiados ¿Cómo pudo despertar, güey? Por la escucha no la entiendo Ah, que me da rabia Por los objetos de mierda que me tocaron Ya, chao, cabros Nos vemos en otro video Y pon la cresta, güey, pon la cresta Like Si Quieres Ver Más Vídeos Como Este Distorsión Playground Suscríbete En serio Dale like a la huevo Cabro culiado Si hay interés que suscribirte Y si es primero también Dijiste 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 Dijiste